Efectivamente, en horas de la madrugada, tenemos conocimiento de una conflagración que se estaría desarrollando al interior de una residencia. Nuestras unidades policiales llegan hasta allí, se puede examinar que inicialmente hubo un caso de una pelea de una pareja. El hombre sale de la casa, la mujer queda en la casa y frente a unos hechos que son materia de investigación, una parte de una habitación se quema, se quema un ventilador, parte de la cama, una mesa de noche y en el momento de llegar bomberos se puede observar un elemento similar a un arma de fuego. En el material fotográfico que se tiene como elemento material probatorio, se puede evidenciar que es un arma de juguete hechas de aluminio o de hierro fundido, la cual se quemó como tal pero no sufrió ningún tipo de alteración porque el metal no es susceptible a alteraciones ante el fuego. Sí, efectivamente, sí por la experiencia que tenemos sabemos que muchas armas de juguete, como se pueden llamar, pueden ser usadas y han sido utilizadas como elementos intimidatorios en casos de hurto. Claro que sí, esto puede suceder.